Bienvenidos hoy hasta Unboxing Os vengo a traeros el análisis a fondo del Gear Sport y una pequeña comparativa con el Gear S3 Frontier De esta forma vais a poder saber cuáles son las cosas que diferencian realmente a estos dos smartwatches de Samsung que tanto se parecen y cuál debéis elegir según vuestras circunstancias o vuestras necesidades La primera diferencia que quiero destacar del Gear Sport es que el Gear Sport tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas Lo puedes introducir en el agua hasta 50 metros de profundidad sin ningún problema, puedes nadar con él te puedes ir a nadar a la piscina o donde quieras que no le va a pasar nada Sin embargo el Gear S3 Frontier tiene resistencia al agua También mucha gente me ha dicho No, pero también lo tiene porque lo comenté alguna vez en otro vídeo El Gear S3 Frontier tiene resistencia al agua IP68 lo cual quiere decir que lo puedes sumergir en el agua hasta 1 metro y medio y solamente durante 30 minutos Eso lo que quiere decir en realidad es que el reloj está preparado para que tú si te vas a meter en la piscina en un momento dado no pasa nada o si te vas a lavar las manos o te vas a duchar no hace falta que te lo quite Pero en realidad para nadar no está preparado ¿Vale? Este reloj lo podrías utilizar Sí, hay mucha gente que lo utiliza y no le ha pasado nada Sí, pero no está certificado para aguantar eso O sea que cualquier día se puede filtrar un poco de agua y le entra humedad y te lo cargas Así que el Gear Sport sí que está preparado para eso con la resistencia hasta 50 metros de profundidad y resistencia para nadar con él Además, el Gear Sport si desplegamos su barra de notificaciones podemos ver que cuenta con un modo de bloqueo para agua El modo de bloqueo de agua lo que hace básicamente es que bloquea la pantalla del reloj y aunque la toquemos por accidente o aunque estén nadando que ya sabéis que el agua hace contacto sobre la superficie pues puede desbloquearlo o puede empezar a hacer cosas raras eso pasa en el S3 Frontier porque no tiene ese modo pues el modo de bloqueo de agua bloquea todo eso hasta que no deje expulsado uno de los botones, el botón inferior durante varios segundos la pantalla no se va a desbloquear así que no te va a pasar que estén nadando midiéndote la distancia por ejemplo que están nadando y que de repente te des cuenta de que el reloj se ha vuelto loco y ha empezado a abrir canciones o a cambiar de canción o a hacer cosas raras no va a pasar porque está preparado para el modo bloqueo de agua eso sí lo tiene el Sport y no lo tiene el S3 Frontier así que a resumidas cuentas, si quieres nadar con el reloj o si quieres hacer algo así o si vas a sumergirte a profundidades demasiado grandes o cualquier cosa, si vas a utilizarlo básicamente en el agua el Gear Sport es el adecuado el S3 Frontier es resistente al agua para lavarse las manos y poco más bueno, para empezar vamos a hablar de estética y diseño lo primero decir que el Gear Sport es un poco más pequeño que el Gear S3 Frontier el Gear Sport cuenta con un grosor de 11,6 milímetros frente a los 12,9 del S3 Frontier parece que no es una diferencia brutal pero sí que se nota a la hora de utilizarlo luego por otro lado decir también que es un poco más pequeño en general ya que cuenta con una pantalla de 1,2 pulgadas frente a las 1,3 que tiene el Gear S3 Frontier otra característica que les diferencia bastante es que el Gear S3 Frontier utiliza correas de 22 milímetros mientras que el Gear Sport nuevo tiene correas de 20 milímetros son un poquito más estrechas al final, ¿en qué se traduce todo esto? pues en que tenemos un smartwatch un poco más deportivo un poco más usable por cualquier persona ya que el Gear S3 Frontier había muchas chicas que les gusta pero les parece un poco demasiado grande porque normalmente una chica suele tener la muñeca un poco más fina o lo que sea aunque yo personalmente también tengo la muñeca fina y uso el S3 Frontier bien pero bueno, hay gente a la que no le puede gustar como le queda porque es un poco más grueso en este caso el Gear Sport es más finito y yo lo veo más adecuado para un uso general para cualquier persona, sea hombre o mujer y tengan la muñeca más gruesa o las tengan más finas da igual ambos están fabricados con materiales premium entre ellos el cuerpo por ejemplo es de acero inoxidable y luego unas correas de goma que son bastante resistentes y que no dan ningún tipo de problema ni a la hora de abrocharse ni se suelen desabrochar solas tienen un doble enganche a la hora de cerrarla y la verdad es que a mí nunca se me ha caído nunca se me ha salido ni he tenido la sensación de que se me iba a caer ni nada parecido en cuanto a botones también son iguales vale, el Gear Sport cuenta con dos botones el botón de arriba que es el botón de atrás y el botón de abajo que sería el botón que nos lleva a las aplicaciones son iguales también tiene la rueda que nos permite movernos entre las diferentes pantallas del reloj y también nos permite cambiar entre aplicaciones en caso de que estemos en su menú la verdad es que me gusta muchísimo como funciona esta rueda a pesar de que tenemos una pantalla táctil que funciona de maravilla en muchas ocasiones si tienen las manos mojadas ya sea porque está lloviendo ya sea porque te has mojado porque estás haciendo natación o ya sea porque estás un poco sudada o lo que sea se mueve mejor o para mí es más cómodo utilizar la ruedecilla de hecho yo suelo casi siempre utilizar la ruedecilla más que la pantalla táctil funciona de las dos formas funciona bien pero yo prefiero utilizar la rueda la verdad si lo miramos por debajo obviamente cuenta con un pulsómetro exactamente igual que el Gear S3 Frontier Gear Sport también tiene este pulsómetro que nos permite medir nuestras pulsaciones y también alguna cosilla más si utilizamos la aplicación de Samsung Health podemos ver también pues la cantidad de oxígeno en sangre y algunas cosillas más pero básicamente es para medir el pulso por último hay una cosita que diferencia el Gear S3 Frontier del Gear Sport y es que el Gear S3 Frontier cuenta con su propio altavoz está ubicado en la parte izquierda del reloj mientras que el Gear Sport podemos ver que no tiene nada ahí lo bueno de tener altavoz pues que puedes utilizar el smartwatch como manos libres yo alguna vez lo he utilizado vas por la calle andando o vas corriendo y tienes el teléfono guardado dentro de su fundita o en algún sitio donde no te es cómodo alcanzarlo lo tienes en una mochila en un bolso o lo que sea y con el Gear S3 Frontier puedes descolgar y directamente atender la llamada desde el reloj ¿vale? hablando por el reloj y escuchando a la otra persona por el altavoz sin embargo el Gear Sport no cuenta con ese altavoz por tanto no nos puede avisar así tampoco nos puede notificar con sonido aunque yo eso lo tengo desactivado el Gear S3 Frontier te puede avisar con sonido cada vez que tienes una notificación en lugar de vibrando cierto es que con el Gear Sport tú puedes tener conectado por bluetooth unos auriculares descolgar desde el reloj y atender la llamada por los auriculares ¿vale? sin ningún problema por bluetooth pero no es posible atender directamente del reloj cosa que sí que puedo hacer con el S3 Frontier y hablemos a continuación de la pantalla la pantalla del Gear Sport es de 1,2 pulgadas es una pantalla super AMOLED y está protegida con un cristal Corning Gorilla Glass 3 la diferencia es que el Gear S3 Frontier tiene una pantalla un pelín más grande 1,3 pulgadas en lugar de 1,2 y exactamente igual es también super AMOLED eso sí la protección del Gear S3 Frontier es Gorilla Glass SR Plus no sé muy bien cuál es la diferencia pero sé que el Gorilla Glass 3 es un poco más moderno así que imagino que quizás un poquito más resistente ese cristal ¿vale? pero tampoco hay grandes diferencias yo no he tenido ningún problema ni se me ha reñado ni un poquito el Gear S3 Frontier que utilizo actualmente en cuanto a resolución igual en las dos ¿vale? las dos pantallas tienen resolución 360x360 píxels las dos la misma cantidad de colores misma viveza mismo brillo o al menos a mí esa es la sensación que me da son prácticamente idénticas la verdad es que la pantalla es una de las cosas más llamativas de este reloj ya que es tan buena la calidad que da la sensación de que es un reloj real su brillo es brutal se puede ver perfectamente a la luz del sol sin ninguna duda así que yo he acabado muy contento con la pantalla igual que en el S3 Frontier en cuanto a sonido os digo lo mismo el Gear S3 Frontier sí que tiene un altavoz el Gear Sport no lo tiene tiene el micrófono ¿vale? sí que podemos darle instrucciones por voz para activar la cámara para activar Bixby o para hacer alguna consulta de este estilo pero la verdad es que no tiene el altavoz ¿vale? y eso para mí es un puntillo en contra ya que a mí me gustaba poder tener de vez en cuando no lo hago mucho pero alguna vez he utilizado el manos libres del reloj vas hablando así por la calle es un poco extraño pero es práctico así que yo lo veo un punto en contra que el Gear Sport no cuente con esta función y hablemos un poco del rendimiento tienen procesadores distintos el Gear Sport cuenta con un procesador Exynos 3250 y el Gear S3 Frontier cuenta con un procesador Exynos 7270 en cuanto a rendimiento noto gran diferencia la verdad es que no los dos son dual core los dos son de 1 gigahercio y van bastante bien pero es cierto que el del Gear Sport es un poco más nuevo y en teoría debe ir un poco mejor es verdad que el uso que le damos a un smartwatch aquí no jugamos normalmente hay algunos juegos pero yo no suelo hacerlo así que para un uso básico yo no he notado ningún problema yo no he notado en ningún momento que se me ralentizase el S3 Frontier pero en cualquier caso sabemos que el procesador del Gear Sport es un poquito superior los dos cuentan además con 1 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno el almacenamiento interno es básicamente para instalar las aplicaciones que queramos ponerle al reloj y también incluso le podemos poner algo de música así no necesitaremos el teléfono si queremos escuchar música podemos conectar por Bluetooth unos auriculares al reloj y escuchar música saliendo a correr o lo que sea sin llevar el teléfono encima ¿qué sistema operativo llevan? los dos llevan el mismo llevan Tizen en este caso el 3.0 para el Gear Sport el Gear S3 Frontier se lanzó con Tizen 2.2 o 2.3 pero a día de hoy también se ha actualizado y ya también tiene Tizen 3.0 así que es igual ¿qué diferencia una versión de otra? pues básicamente han renovado un poquito los widgets tienen un poco más de información son más visuales más bonitos y muestran más información que antes básicamente de los pocos cambios que he notado en la nueva versión de Tizen por lo demás funcionan igual y ya os digo los dos relojes tienen el mismo sistema y ahora sí vamos con las funciones deportivas que tiene este reloj o el uso que yo le he dado lo primero es decir que si nos movemos con el reloj hacia la derecha o hacia la izquierda ya sea con la pantalla tátil o ya sea con la rueda podemos ver los diferentes widgets a la izquierda del todo tenemos las notificaciones y a la derecha tenemos los diferentes widgets los widgets se pueden reordenar si dejas pulsada la pantalla se aleja un poco y puedes cambiar el orden de los widgets dejando pulsado uno lo mueves hacia la izquierda o hacia la derecha está muy bien porque no solo te dice el tiempo en la ciudad en la que estás sino también temperatura máxima temperatura mínima del día incluso las posibilidades de precipitación o cómo están los rayos ultravioleta el otro widget es el de los pasos este te va a marcar los pasos que has dado durante el día y puedes cambiar los objetivos o sea si entras en el widget puedes ir modificando el objetivo y decir bueno pues yo cada día quiero dar 7000 o 10.000 y el reloj te va a avisar cuando llegues a ese objetivo además si le haces clic al widget te muestra más información el tercer widget que yo tengo puesto es el que mide las pulsaciones está muy bien porque de forma automática te van midiendo las pulsaciones a lo largo del día y así puedes hacer un control más o menos de cuando estás en reposo de cuando estás haciendo ejercicio y demás pero cuando tú quieras le puedes dar un toque y él solo te va a medir las pulsaciones ¿qué diferencia he notado yo aquí? pues que el Gear Sport al ser más pequeñito y tal yo creo que queda más más agarrado a la muñeca y cuando vas andando o corriendo tiene menos problemas para medir las pulsaciones en el Gear S3 Frontier o te lo aprietan muy fuerte o como que a mí por lo menos me baila un poco más en la muñeca y me cuesta más que me tome las pulsaciones cuando estoy en movimiento otro widget que utilizo es el de la música yo lo que hago es que me llevo siempre el teléfono metido aquí en una mochilita en una especie de riñonera deportiva ¿vale? para correr y controlo la música desde el reloj así que puedes ir corriendo o puedes ir andando dando un paseo o lo que sea y pasar de canción bajar el volumen subir el volumen ese tipo de cosas desde el reloj sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo de la mochila o donde sea que lo lleves por supuesto tiene también un widget de calendario y altímetro y barómetro que te dice la presión la altura esto lo probé yo cuando estuve en el último viaje en avión pues sí que me marcaba que estaba a 1500 metros de altura por ejemplo y cosas así así que funcionar funciona en cuanto a las aplicaciones desde el propio teléfono si usted lee la aplicación de Samsung Gear que os sirve para vincular el reloj también podéis instalar nuevas esferas y también podéis instalar nuevas aplicaciones hay un montonazo de esferas gratuitas y un montón de pagos ¿vale? ya cada uno que le haga lo que quiera pero hay muchísimas gratuitas que son muy chulas ¿vale? no son las típicas como en otros dispositivos que son las chulas son todas de pago y las gratuitas son feísimas pues no en este caso hay un montón de esferas gratis que están muy bien y las de pago normalmente valen 0,99 1,20 2 euros como mucho o sea que no son caras en cuanto a aplicaciones ¿qué aplicaciones se pueden utilizar en un reloj y que sean prácticas? pues yo he utilizado algunas por ejemplo la aplicación de Renfe en España viene muy bien porque es para coger el tren lo que haces tú es que te descargas la aplicación en el teléfono ahí puedes asociar tú cualquier ticket que tú compres de Renfe por ejemplo yo me compro un tren para Sevilla desde aquí desde Jerez y asocio el billete desde la aplicación y luego desde el reloj yo puedo sacar el código QR con ese código QR cuando voy a pasar a la entrada del tren simplemente me lo escanean y automáticamente ya puedo entrar al tren otras aplicaciones que considero prácticas la calculadora aunque es verdad que también la tiene el teléfono yo la veo práctica yo sí que he utilizado alguna vez oye ¿cuántos somos en esta mesa? pues sales a comer con los amigos o lo que sea oye ¿cuánto ha sido? 55 euros ¿vale? ¿cuántos somos? 4 personas venga pues ¿cuánto sale cada uno? papa y en un momento lo calculas desde el reloj pues me parece práctico también y otra cosa que he utilizado mucho es el temporizador si vas a saltar a la comba o si vas a hacer algo así de deporte y que necesitas cronometrar cuánto tiempo vas a estar a mí me viene muy bien utilizar el temporizador o sea le pongo por ejemplo cuenta atrás 10 minutos y me pongo a saltar a la comba o utilizo también el temporizador de Tabata el Tabata Timer lo que hace básicamente es tener dos intervalos distintos o sea por ejemplo 20 segundos haciendo ejercicio 10 segundos de descanso o 30 segundos haciendo ejercicio 10 segundos de descanso y así está muy bien para el tema del HIIT si haces HIIT si quieres hacer deporte y hacer este tipo de entrenamiento pues está muy bien porque él te vibra yo por ejemplo hacía dos minutos de comba 30 segundos de descanso entonces hacía dos minutos me vibraba me quedo esperando me vuelvo a vibrar avisándome de que ya han pasado los 30 segundos de descanso y vuelvo a empezar otra vez los dos minutos o sea se va intercalando los dos intervalos ¿vale? de dos minutos 30 segundos y así así que está muy bien y yo lo he utilizado para hacer deporte bastante por supuesto otra aplicación que considero imprescindible es la de WhatsApp History se puede instalar desde la Play Store o desde la Samsung Gear donde queráis y la verdad es que está muy bien porque la aplicación nativa te permite ver los WhatsApp pero solo los primeros mensajes sin embargo con WhatsApp History puedes ver toda la conversación si alguien te habla le haces click y le vas dando hacia abajo con la ruedecilla y puedes leer la conversación entera así que yo os recomiendo que la instaléis creo que vale un euro un euro veinte pero merece la pena por supuesto cualquier otra notificación de cualquier aplicación que queráis la podéis configurar para que os salga en el reloj o sea si os llega un mensaje directo por Twitter si os hablan por Facebook Messenger si os hablan por cualquier aplicación como Telegram o lo que sea todo lo podéis hacer lo podéis ver desde el reloj y por supuesto si alguien te llama y tienes el teléfono o lo tienes a mano o estás conduciendo cualquier cosa con un giro de muñeca en el reloj podéis ver quién te llama ver si es urgente o no y demás así que me parece también muy práctico en este aspecto sobre todo si tienes un trabajo que no te permite estar pendiente del teléfono normalmente pero a veces necesitas ver si es urgente o no quién te llama en cuanto a conectividad los dos relojes tienen wifi los dos tienen bluetooth 4.2 y los dos tienen GPS vale en caso de que quieras ir a hacer una ruta y saber el seguimiento sin necesidad de llevarte el móvil encima además los dos tienen NFC y son compatibles con Samsung Pay o sea que puedes llevarlo y pagar en cualquier sitio con Samsung Pay y la verdad es que es súper práctico pasarlo por el TPV con el contactless y automáticamente paga ¿y qué hay de la batería? la batería del Gear Sport es de 300 mAh mientras que la del Gear S3 Frontier es de 380 mAh ¿qué tal rinde? pues la verdad es que a mí me ha durado más o menos lo mismo que en el Gear S3 Frontier si lo usas en un uso moderado y sin el Always On Display ya sabéis que la función Always On Display nos permite tener siempre activa la pantalla que lo que hace es que nos muestra la hora de una forma en un formato que consume menos batería pero siempre está activa mientras que si quitas el Always On Display la pantalla se pone de color negro no se activa y solamente se activa cuando tú la miras entonces de esta forma obviamente dura más la batería si no tienes activado el Always On Display dura sin ningún problema dos días incluso puede llegar a tres si activas el modo Always On Display o sea la pantalla siempre encendida a mí normalmente me dura un día y medio o así ¿vale? puede llegar a dos dependiendo del uso que le des también depende de cuánto salgas a correr cuánto lo estés toqueteando cuánto controles por ejemplo la música u otras aplicaciones pues va a durar más o menos ¿vale? es lógico pero al final del día por lo menos a mí me ha llegado todos los días sin problemas y yo lo que hago es todas las noches me lo quito y lo dejo en la mesita de noche cargando en cualquier caso te puede durar día y medio o dos días e incluso tres dependiendo del uso que le des ¿vale? pero no mucho más de ahí para cargarlo simplemente lo ponemos en su base ¿vale? tiene una base magnética una carga inalámbrica aquí o sea se deja simplemente reposar en su base y empieza a cargar el único inconveniente que tiene esto es que si nos vamos de viaje nos tenemos que llevar siempre la base que a mí me ha pasado cuando fui a Londres hace poco me llevo la base del reloj porque si no no lo puedo cargar ya que no tiene un conector estándar no puedo conectarle un micro USB ni un USB-C y cargarlo ¿vale? necesito su base concreta para cargarlo de forma inalámbrica o bien utilizar un cargador key estándar que también serviría y hablemos ahora de precios el Gear Sport cuesta unos 299 euros actualmente lo podéis comprar en Amazon por ejemplo por ese precio y el Gear S3 Frontier ha bajado actualmente cuesta también unos 300 euros unos 295 o 300 euros el Gear S3 Frontier hace un año cuando se lanzó costaba 400 ¿vale? ya lo han bajado así que al final tenemos más o menos el mismo precio en dos smartwatches que son muy buenos y que tienen pequeñas diferencias por supuesto como siempre yo en la descripción del vídeo os dejo el enlace por si os interesa comprarlo así que al final como veis tenemos dos dispositivos con unas características muy similares ¿cuáles son las diferencias básicas y cuál recomendaría yo? pues creo que depende un poco del uso que cada uno le vaya a dar lo primero lo más importante es que el Gear Sport ya sabéis que no solo es sumergible sino que se puede utilizar en el agua se puede sumergir hasta 50 metros de profundidad el Gear S3 Frontier no así que si vas a utilizarlo para nadar para natación para controlar tus pulsaciones o la distancia recorrida cuando nadas y ese tipo de cosas el Gear Sport es el adecuado el S3 Frontier no sirve para eso segundo el diseño es bastante distinto aunque tienen una forma similar es verdad que el S3 Frontier es un poco más gordo sin embargo a mi me parece un poco más elegante el S3 Frontier por ejemplo cuando voy a la cena de Nochebuena que fue el otro día me llevé el S3 Frontier aunque también tenía el Gear Sport ¿por qué? pues porque el Sport precisamente tiene una apariencia más deportiva y este pues me parece que tiene una apariencia un poquito más formal de todas formas puedes cambiar la correa ¿vale? porque lo que más Sport tiene el Gear Sport es la correa que es azul que es más fina pero le puedes comprar otra correa le puedes comprar una correa de acero inoxidable le puedes comprar una correa de goma pero de un color un poco más discreto y creo que también funciona sin problemas ¿vale? en cuanto a batería funcionamiento del sistema y rendimiento para mí van igual aunque es cierto que creo que el Sport tiene un mejor procesador así que en teoría va a ir un poco mejor igual a la larga pues se nota a día de hoy yo no he notado mucha diferencia en rendimiento y por supuesto hay que destacar que el Gear S3 Frontier puede atender llamadas o sea sí que tiene un altavoz y podrías utilizarlo como manos libres mientras que el Gear Sport no y al final el precio es el mismo así que como podéis ver cada uno tiene sus pros y sus contras dependiendo del uso que tú vayas a darle al reloj si solo vas a utilizarlo para deporte si te quieres centrar solo en el deporte nadar y demás el Gear Sport quizás es mejor opción y diría que el Gear S3 Frontier es un poco más todoterreno ¿vale? tanto para deporte como también para salir me refiero a la apariencia ¿vale? al diseño y en funciones son iguales el rendimiento para mí es igual la batería le dura igual la pantalla es igual así que son muy parecidos las pequeñas diferencias son las que tienen que hacer si te decantas por uno o por otro da igual que uno sea del año pasado y otro este año porque para mí los dos funcionan de maravilla en definitiva considero que es un producto bastante práctico que a mí me parece que es útil es verdad que es un pequeño capricho porque no lo considero imprescindible pero sí que es verdad que cuando te acostumbras a él o por lo menos yo ya me cuesta salir sin él de hecho si se me olvida algún día ya me da coraje la verdad me gusta llevar siempre ya mi reloj donde poder ver las notificaciones rápidas o si alguien me llama o lo que sea y sobre todo para contabilizar los pasos la distancia recorrida y demás si eres deportista o si estás haciendo deporte y te gusta llevar un mínimo de control está muy bien así que nada yo lo recomiendo mucho ya os digo que cada uno tiene que elegir el que mejor se adecue a sus posibilidades pero ambos son grandes en marwatch yo actualmente me quedo con el S3 Frontier por el tema de que me es más versátil pero el Gear Sport si vas a nadar y tal me parece más práctico así que nada espero que el vídeo os haya gustado si ha sido útil espero que le deis a me gusta y nos vemos en el próximo un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!